Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! El decreto 133-21 emitido la noche de este lunes por el presidente Luis Abinader, el cual establece que en los días laborables el toque de queda inicia a las 9 de la noche y termina a las 5 de la madrugada y los fines de semana de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se dispone de una gracia de libre circulación de tres horas adicionales todos los días, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias y en consecuencia habrá libre tránsito de lunes a viernes hasta las 12 de la medianoche y los sábado y domingo hasta las 10 de la noche. Así lo explica el decreto en su artículo 5. Es decir, en español para que ustedes se entiendan mejor. Escuchen. De lunes a viernes el toque de queda iniciará a partir de las 9 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que los negocios, tiendas, colmados, todo lo que tenga que ver con negocio, tendrá que cerrar sus puertas a las 9 de la noche, pero usted como ciudadano podrá circular en las calles hasta las 12 de la medianoche. Mientras que los sábados y domingos el toque de queda iniciará a las 7 de la noche, pero usted podrá circular en las calles hasta las 10 de la noche. Puedes dejarme en los comentarios si estás de acuerdo con este nuevo horario que la presidencia de la república ha colocado como medida preventiva para la pandemia. En ese sentido, el mandatario instruyó que el horario laboral en el sector público permanezca hasta las 3 de la tarde y que el 40% de la plantilla de empleados públicos no esenciales para la actividad del estado continuará laborando mediante la modalidad de teletrabajo. Dispuso que las entidades estatales que prestan servicios de transporte público, tales como la Oficina para el Reordenamiento del Transporte o PRED y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA ofrezcan sus servicios durante el horario de gracia de libre circulación. El nuevo decreto da libertad para que las personas puedan utilizar los servicios abiertos al aire libre, tales como parques y malecones, para actividades que no impliquen aglomeraciones y en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Se dispone que los lugares dedicados a prácticas deportivas y ejercicios físicos, tales como gimnasios, podrán recibir clientes en sus instalaciones hasta el 60% de su capacidad total. En estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes, precisa el comunicado. Mientras que los lugares de consumo de alimentos y bebidas podrían recibir clientes en sus instalaciones hasta el 60% de su capacidad, sin exceder seis personas por mesa, en los lugares que aplique bajo el protocolo. El decreto establece de igual forma que las iglesias podrán realizar actividades tres veces por semana, en estricto cumplimiento de los protocolos sin exceder el 60% de la capacidad de la edificación, y la disposición mantiene la prohibición de las actividades y eventos masivos que impliquen la aglomeración de personas, y las actividades del sector turístico seguirán reguladas mediante su protocolo sectorial, así lo precisa el decreto. También establece que sin perjuicio de lo anterior, queda prohibida la organización, promoción y ejecución de actividades masivas, como fiestas u otras similares en instalaciones turísticas de todo el país. Como ya saben, el presente decreto establece que es obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos y lugares privados de uso público, así como las demás medidas y protocolos de distanciamiento social adoptados por las autoridades. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.